www.ciencitecnica.rec.uva.al www.ciencitecnica.rec.uva.al Ahí van a poder encontrar todo el material que surge de los talleres, investigación del programa, con vinculación y transferencia, un directorio con todas las áreas de las facultades que trabajan temas de transporte, incluso de las publicaciones que saca el programa, que se pueden acceder y bajar en formato PDF. Así que bueno, se las mandamos también, como les vamos a mandar después a los que pidieron certificados vía mail. Y de paso aprovecho para invitarlos a otro evento de otro de los programas, que es el programa Eteresimilario de Energías Sustentables, que el próximo martes en la Facultad de Ciencias Sociales de Marcelo T. de Alvear va a estar haciendo un encuentro sobre energía sustentable y transporte. Así que les vamos a mandar después la invitación para que el que quiera participar, que esté interesado en el tema de transporte y energía, se lo vamos a estar pasando. Gracias. Bueno, repaso un poco los materiales. Hugo trajo alguna fotocopia de algunos de los artículos que comentó que quedaron sobre aquella mesa. No hay para todos, pero el que va y agarra una se la lleva. También eso lo vamos a escanear y lo vamos a subir dentro de los materiales. Los powerpoints de las presentaciones van a estar disponibles en esa página. Y con algunos días de retraso va a estar la versión filmada del taller. Y luego vamos a hacer circular ese documento síntesis que va a recoger también los distintos temas que abordemos en esta siguiente etapa del trabajo. Para este momento lo va a moderar normalmente Verónica, pero la idea es que pidamos la palabra, tratemos de ser ordenados y escucharnos unos a otros para poder hacer el intercambio. Tenemos más o menos una hora de trabajo como para poder hacer ese intercambio de opiniones, impresiones, comentarios. Sí me parece que tuvimos el compromiso de hacer intervenciones breves y concisas para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de expresar la opinión y la impresión del tema que nos convoca hoy. Así que eso es importante, ser concisos. Los mapas también van a estar escaneados en la página de PIVAT, así que se van a poder bajar en formato PIVAT seguramente. ¿Cómo andan Alejandro? Mi nombre. Yo tengo básicamente dos preguntas. Una que tiene que ver con el bastante mencionado aeropuerto de Palomar, que hay una ley, entiendo, que reglamenta que solo puede ser un aeropuerto militar y que a nivel cuestionamiento de por qué puede ser solo un militar hoy por hoy y por qué no podría ser también civil, o sea, ¿qué implicaría eso? Y por otro lado, ¿qué podría llegar a implicar que una aeronía de bandera o una aeronía argentina brinde servicios de autos? O sea, ¿qué implicancias podría llegar a tener eso? O sea, si acá hay tanta competencia en ese orden, ¿qué puede implicar o qué riesgos puede haber si la aeronía comienza ese servicio? Sí, en relación con lo que decís vos, el aeropuerto de Palomar sigue siendo un aeropuerto público. Los aeropuertos del país son públicos, de uso público o de uso privado. Lo que pasó con Palomar, con Río Gallego, Río Cuarto, Termas, Reconquista, Tandil y Moreno, es que esos aeropuertos dejaron de ser gestionados por un espacio civil y pasaron a ser gestionados por la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Entonces, esos aeropuertos se corrió de la lógica aerocomercial específicamente para entender que son aeropuertos destinados a funciones netamente militares. Desde nuestro entender, es un concepto erróneo, porque en situaciones habituales, donde no hay guerra, las operaciones comunes son aerocomerciales todas. Hasta un vuelo militar tiene que cumplimentar la normativa civil. Entonces, bueno, es un concepto erróneo. Lo que pasa es que Palomar es específicamente que el polio es operado por personal de Fuerza Aérea y está destinado para uso militar prioritariamente y, en segunda medida, para uso comercial. ¿Se entendió más o menos ello? No, muy brevemente. Si la tendencia avanza, las líneas aéreas regulares se van a ver obligadas o a asumirse como low cost o crear sus propias empresas low cost. De hecho, Aerolíneas Argentinas acaba de suprimir las comidas de a bordo en los vuelos nacionales. El grupo LATAM ya lo ha hecho. En Brasil hay la mayoría de las empresas hace muchos años que cobran las comidas. Es cuestión de tiempo para que las autoridades, las actuales autoridades de Aerolínea, con la concepción que tienen, digan, no, la empresa no va a poder sobrevivir si no se pone en línea con sus competidoras de bajo costo. Por eso sosteníamos que esto empuja todos los costos hacia abajo, todos los precios hacia abajo. Un aporte al compañero, simplemente una aclaración, pero digo, si podés vos también aportarme. Aerolíneas no suspendió todo el servicio de catering en todos los vuelos de cabotaje, sino de solo aquellos que son por debajo de una cierta, de un cierto... Dos horas. Exacto, dos horas. Sí, establecieron un régimen distinto, además de cambiar, digamos, el SNAC que se ofrecía anteriormente, y es, el sistema funciona sin comida y sin bebida en vuelos de menos de una hora, o algo así, o hasta la hora y media. A partir de las dos horas de vuelo, sí, ya ofrecen bebida y una especie de cereales, o algo así. Ahí lo que se había generado era un problema con aquellos vuelos que se realizan con la modalidad de inter-tramos, o sea, Corredor Federal del Norte, Corredor Federal del Sur, Petrolero y Atlántico. Porque el pasajero, que por ejemplo en el Atlántico sale de Seiza con destino a Trelew, antes hace la escala de Mar del Plata y después de Bahía Blanca. Entonces ese pasajero no estaba recibiendo ningún tipo de servicio cuando el vuelo que estaba realizando era mucho más que el de un tramo solo. Entonces, se empezó a estudiar para que cada uno de los pasajeros que vuelaba a más de un tramo recibiera el servicio a bordo. Definitivamente sí, va a haber un cambio. Bueno, me presento. Diego Domineri, soy periodista especializado en servicio aéreo. Vengo trabajando muchos años sobre la historia de Aerolíneas Argentinas. Lo que sí, obviamente, en este paradigma nuevo, Aerolíneas va a sufrir modificaciones si quiere adaptarse y sobrevivir de determinada manera, de la manera que más apropiado la gestión encuentre dentro de Aerolíneas Argentinas. Y esto es más como una inquietud absolutamente personal. Creo que tenemos un ejercicio por delante y un debate también previo por ahí al ejercicio de cómo comunicamos quienes estamos vinculados a la actividad aérea desde diferentes estamentos, o sea, académicos, técnicos, periodísticos y comunicacionales. Es decir, cómo comunicamos la actividad aérea comercial y la posibilidad que hoy, con todo lo que se vino implementando, te diría, desde la llegada de la Argentina en el 2005 y después potenciado con la reestatización y recuperación de Aerolíneas y de Austral, que es todo lo bueno que el público tiene o el usuario potencial de avión tiene y no usa y no vuela porque no sabe. Porque es verdad que las low cost ofrecen pasajes irrisorios o precios irrisorios, también las condiciones de esos asientos son irrisorias, pero solamente es ofrecido el 15 o el 20% de la capacidad del avión de una low cost en esa tarifa. Lo que no se conoce es, por ejemplo, que para volar a determinado destino actualmente vos podés viajar por menos de lo que sale una tarifa de micro y podés viajar tranquilamente en banda negativa, podés viajar, por tomar un que se yo, Buenos Aires, Mendoza, podés viajar en un horario que no sea el primero de la mañana, en una frecuencia que va a ser de las 10 de la mañana, no de las 6, podés, creer yo, antes de existir los fines de semana largo, pero en vez de volar un viernes a última hora, si te podés pedir unas horas de anticipo para bajarte del laburo, podés volar antes o podés volar el jueves y volver un martes. Y todas esas combinaciones, que son múltiples, creo sí, porque por ahí no se planificó bien a la hora de ofrecer todos esos productos, comunicarlos y venderlos, hoy el potencial pasajero argentino tiene un sinnúmero de posibilidades para viajar, incluso a los precios que hoy está ofreciendo Andes. Esos son términos de hacerle el espejito a la campaña de que el Estado es ineficiente. Hoy esta administración, lo único bueno que tiene para mostrar es, a los líneas argentinas y austral, las gestiones que vienen con un impulso también del pasado, en la empresa de navegación aérea, EANA, con la llegada de Radio Ayudas y LS, por ejemplo, para aeropuertos que no la tenían. Eso también es calidad de servicio. Hoy lo que tiene para mostrar es estatal. Lo demás, incluido en un plan de cambio de paradigma claramente de apertura, o sea, lo mismo que pasa con las computadoras del sur, que antes se fabricaban y ahora se van a importar, está llegando al transporte aéreo con otros tiempos, por la complejidad del transporte. Pero lo único que tiene bueno para mostrar hoy es estatal. No casualmente la comunicación está cada vez más concentrada con todo lo que tiene para mostrar de aerolíneas en el Ministerio de Transporte y no en la empresa. Lo privado que está viniendo está plagado de irregularidades, como ya es de conocimiento público, y es algo que va a quedar para siempre, independientemente del resultado que tenga a la hora de brindar el servicio a la empresa que vuele. O sea, el capítulo del escándalo de Avianca y el escándalo de Flybondi, que entre paréntesis tampoco puede volar porque no tiene el certificado de explotación de servicio aéreo y le tarda seis meses para tramitarlo, por lo cual dice que va a empezar a volver en septiembre. No dicen de qué año, porque este año es imposible. Toda esa es información, o sea, no estamos inventando nada. Y otro tema importante, y perdón que me extienda, es el tema de los subsidios. Nosotros no comunicamos bien, los que estamos involucrados en la actividad no comunicamos bien el tema de los subsidios. Y eso también me parece que es necesario, independientemente de si se gane o no la batalla, o la guerra, lo que quieran o lo que gusten, es muy importante a la hora de comunicarlo porque es hacerle el espejito a estos que vienen a decir que van a generar empleo donde ya hay empleo. Porque como decía Gustavo, en su exposición, yo si quieren después les paso un link con un mapa de cómo todas las empresas aéreas sudamericanas están viniendo a volar a distintas provincias de la República Argentina. Y las que vengan a volar dentro de la República van a recibir subsidios. Si bien no está en el boletín oficial, Avianca los va a recibir para volar desde Tucumán en una modalidad distinta, que no es una modalidad directa como la de Aerolíneas Argentinas, a quien le están recortando los subsidios. Y la batalla aerocomercial de este país os oye por los subsidios al transporte aéreo. Claramente. Avianca va a tener una modalidad que por lo menos por dos años le van a subsidiar el 65% del llenado del avión. O sea, si yo soy Avianca y estoy volando en Tucumán y vendo el 50% de la capacidad de un avión, el 15% que falta me lo subsidia el Estado tucumano. Entonces el contribuyente de Tucumán va a pagar subsidios por Avianca en Tucumán y por Aerolíneas Argentinas. Va a llegar un momento en donde va a ser titular de todos los diarios ¡Eeeeh! ¿Cómo puede ser que haya dos subsidios al transporte aéreo? Le sacamos a Aerolínea. Y va a volar Avianca desde Tucumán a Iquique con subsidios tucumanos y nadie que yo sepa de este país se sentó a negociar con el Ministro de Transporte de Chile para que la vuelta de ese vuelo sea subsidiada por Chile. Con lo cual acá también vemos cómo el dinero público de una provincia se va a empezar a ir a países vecinos a través de una línea aérea. Bueno, perdón. Que no pregunté. Dije todo lo que... Gracias. Muy interesante de todas formas. Bueno, ¿qué tal? Soy Santiago Aumentos, estudiante de Economía en la U. Quería traer dos conceptos. Primero que nada, no sé si está Gustavo por acá. Excelente la exposición. Fue muy clara. Estoy esperando el PowerPoint para poder verlo en la página web de vuelta para poder revisarlo. Me pareció muy bueno. Hay una cuestión en lo que me gustaría un poco más de aclaración, me parece que es interesante para todos, es lo que tiene que ver con la seguridad a la hora de las operaciones de los vuelos. Lo digo porque se me ocurre lo siguiente, ¿no? Uno se empieza a analizar los modelos de negocios de Ryanair, de Norwegian, modelos que vamos a estar de acuerdo que hoy en día dominan el mercado europeo. Estamos de acuerdo, no puede gustar o no puede gustar. Dominan el mercado europeo, dominan muchos más mercados. Norwegian ha conquistado el mercado europeo. ¿Es realmente tan así que conquistan el mercado europeo a costas de, digamos, totalmente no pensar en la seguridad a la hora de sus aviones? No. Bueno, digo, eso no es un dato menor a la hora de pensar porque uno habla mucho acerca de la seguridad y lo cual yo estoy de acuerdo. Pero el mercado aéreo no nos unimos porque es un mercado muy regulado, ¿no? Digo, el mercado aéreo es un mercado que tiene mucha regulación. No es como el mercado de los colectivos con el que tenemos la tragedia de escuchar que con un micro que no tenía niña de habilitación se mataron 15 minas en una... 15 chicas, disculpen, en una ruta. El mercado aéreo es un mercado muy regulado en el cual es un poco complicado pensar que los locos van a costas de la seguridad. Pero bueno, me parece muy interesante la aclaración, por eso también lo quería traer. Por otro lado, pensar que, bueno, creo que todos acá estamos de acuerdo y queremos que Aeronías Argentinas no sobreviva, sino que Aeronías Argentinas se reconvierta en un modelo de negocio exitoso. Creo que estos últimos años han sido años de mucho mejor, pero también años donde venimos de años muy difíciles para Aeronías Argentinas y para Austral. Y me parece que hoy en día, lejos de querer buscar precarización laboral ni mucho menos políticas políticas, igual de todos modos, me parece que Aeronías Argentinas van un camino de, digamos, acompañada y también, digamos, con los parates de los sindicatos. Digamos, en ese camino de peleas van un camino de progreso y de mejora. Y eso yo lo noto, lo veo, digo, la puntualidad es la mejor, es la Aeronías más puntual de América Latina, si mando un recuerdo por los datos. Y esos también son números. Y eso se refleja en el constante progreso que tienen Aeronías Argentinas pese a la llegada de las low cost. Y digo, quiero traer ese dato porque no me parece menor, no me parece, digo, hay que reivindicar el progreso y el constante trabajo que tienen Aeronías Argentinas en esto. Y puede venir la política que pueda venir, pero nunca nadie va a poder competir con una empresa buena, con una empresa que se dedica a trabajar con Aeronías Argentinas y que trabaja en pos de sus usuarios. Y eso también me parece un dato muy importante para agregar. Bueno, no mucho más, les agradezco mucho a todos por escucharme. Gracias a vos. Bueno, gracias. No, yo pedí la palabra por un comentario previo al de él. Más allá de la cuestión del uso del aeródromo o de la presencia de Fuerza Aérea y sus funciones en el aeropuerto, creo que también se puede hacer un análisis adicional un poco más amplio y pensar bien cuál es la competencia de tener un tercer aeropuerto comercial en el área metropolitana. Porque, en verdad, la demanda, primero, surge de una única empresa, es de una sola línea aérea la que está proponiendo eso por varias cuestiones. Por una cuestión de capacidad, de slots, de convenientes en ciertos horarios, y supuestamente también por una cuestión tarifaria de lo que cuesta las tasas en el aeropuerto. Nosotros hoy ya tenemos dos aeropuertos funcionando con un montón de recursos, no solo de personal, de tecnológicos, de inversiones, etc., duplicados, una parte de M6, alguna parte de Aeroparque. Y lo que tenemos, además, es que esa partición operativa nos obstaculiza la posibilidad de generar economías de escala y de densidad que sí podrían obtenerse si tuviéramos una operación más concentrada. Lo contrario a eso es la idea de tener cada vez más aeropuertos en vez de ampliar los que tenemos. Porque Seiza tiene su plan de ampliación, el aeropuerto tiene su plan de ampliación, e históricamente hemos visto proyectos de todo tipo y alcance, incluyendo de la Isla, de la Península, Seiza totalmente diferente de cómo lo conocemos hoy. Y de golpe, sin ningún plan, una empresa pide habilitar un tercer aeropuerto y el gobierno aparece. Está en favorable esa idea. Sin un plan detrás. No hay un análisis de cómo eso impacta. Otra vez, quién va a hacer el trabajo de migraciones ahí, quién va a instalar la cinta de equipaje, un montón de servicios que hay que prestar. Porque Fuerza Aérea no va a dejar operar en la plataforma militar. O sea, que si se instala ahí, hay que hacer un terminal de pasajero nuevo, una plataforma, sistema de rodajes, estacionamiento, tener todos los servicios ahí. y queda la duda de no es conveniente esa inversión volcarla en los aeropuertos existentes para que el beneficiario sea no solo Flaibondi, sino todo el mercado de cada uno de los aeropuertos. Creo que surge una serie de interrogantes previos que no es que no están saldados, ni siquiera están tratados en esta propuesta. Incluso ayer o hasta ayer hubo una entrevista a la persona que está actuando como CEO o gerente general de Flaibondi que anunció que en el Palomar no van a empezar a operar, obviamente, no tienen la infraestructura adecuada y que lo van a hacer en Córdoba. Y en una parte dice, el periodista le pregunta, ¿usted va a poder aplicar su modelo de negocio en Córdoba, que es un aeropuerto tradicional, usado por el resto de líneas aéreas con tarifas reguladas para todos? Dice, sí, al final nos dimos cuenta que las tasas no eran tan altas. Entonces, creo que le falta un trabajo previo de diagnóstico y planificación a esa idea que no parte del Estado, parte de un privado, que incluso puede llegar a tener consecuencias no deseadas en el resto del sistema y costos de oportunidades. La verdad, bastante importante porque las inversiones son cuantiosas y son inversiones que, si lo ponés en los otros aeropuertos, lo ponés en Flaibondi y lo ponés en todo el mundo. Y ganamos ventajas comparativas. Disculpame, Gustavo, ¿te puedo hacer una consulta de algo que hablaste? ¿Cuál? Sí, sí, muy puntual. ¿Cómo estás? Yo soy Flaibondi Vázquez, comandante de Autrao. ¿Vos creés hoy que en el país hay infraestructura aeroportuaria y de equipamiento para cualquier otra aerolínea que puede operar? Porque las plataformas, hoy en día, los aeropuertos, cuando vos tenés un aeropuerto con niebla, porque los bores no funcionan, los ILS no están, lo que vos quieras, no hay lugar donde ir a parar. Hay como aeropuerto clase para aterrizar, para que todos se vieran sin ver, solamente es esa. Después tenés Santiago y no hay más alternativas cuando vos necesitás una hora de despedir. El otro día yo hice un escape por niebla y no teníamos donde ir, había un avión de aerolíneas dando vueltas para saber a dónde volver, porque en las plataformas, habiendo seguido dos aviones a Santiago del exterior, no había más donde ir. Vos estás en el horno y bueno, quería que... Ah, perdón. Yo llegué tarde, disculpame. Estaba, estaba. Pero vos sabés que ese tema se elaboró mucho cuando a fines de diciembre de 2015 quedó un plan de desarrollo de aeropuerto con algunas modificaciones respecto a lo que era antes y el plan para el ILS de aeropuerto es categoría 2, seguro vos lo sabés. Hicimos el plan para categoría 3, en aeropuerto. El aeropuerto a nivel diseño quedó categoría 3, lo que exigía, voy a hablar algunas cuestiones técnicas, algunos conocerán, para hacerlo categoría 3, lo que necesitábamos, más allá del laburo de balizamiento, de algunos laburos de pistas, era terminar el corrimiento de los rodajes en ambas cabeceras y quitar de la plataforma industrial los obstáculos. ¿Y si eso se iría? Para ampliar la flanca. Esos aviones de plataforma industrial iban a ir a parar a nuevas plataformas que se construirían en los hangares que hoy son ocupados por los taxis aéreos y los rodajes se permitiría construir. Una vez hechos los reacciones y demolido el sector C, para eso empezamos la construcción de la torre, el control nuevo en aeropuerto para demoler la C y con eso sacamos, o sea, podíamos respetar la franja, respetar el eje de pista hacia los dos lados y con el balizamiento y el eje de pista y el correspondiente pasaba a ser categoría 3, después otro problema en la capacitación, en los aviones, pero la idea era aeroparque categoría 3 y una vuelta atrás con la reconfirmación de los taxis aéreos ahí. Igual el informe de esta guiata que comentaba antes, si bien pone este acento de la posibilidad de tener un categoría 3 alternativo en la región, eso también llamaba a quitar la plataforma industrial, por lo menos la parte que ocupa la franja, llevarlo al eje Lugones, más metido ahí, y con eso tenés el aeroparque categoría 3 con los rodajes desplazados, duplicar la capacidad de aeroparque y poder lograr esto. Lo que pasó fue todo lo contrario y el tema combustible por pins, eso es básico. Yo quería recuperar en parte algo de la presentación de Gustavo y combinarlo con una pregunta en relación con la dimensión territorial que tiene el transporte aéreo, poner de alguna manera en el mapa muchas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? De la presentación de Gustavo retomar esa idea de los objetivos que tiene una política aerocomercial y que en un país como el nuestro no pueden ser únicamente tener más pasajeros, digo, parece un objetivo pequeño en relación con las necesidades que efectivamente tiene el país para una comunicación más integrada, más diversificada, que atienda las necesidades múltiples y que no siempre para la gran mayoría de las cosas pueden resolverse dentro del ámbito del mercado. Eso creo que es una experiencia que tenemos que cuando se intentó resolver vía mercado cuestiones de acceso a servicios importantes y básicos para un país como el de la Argentina ese modelo fracasó y no consiguió incorporar a quienes debía incorporar porque no había posibilidades de un funcionamiento en ese marco de un modelo de mercado, ¿no? Entonces, me parece que esto resignifica la discusión acerca del subsidio, los objetivos, en fin, ¿para qué? Recuperar entonces esa dimensión del territorio desigual, con distribución de la población muy concentrada en algunas áreas, largas distancias para vincular a las ciudades distintas y da la impresión de que los modelos de empresas low cost que tienen una experiencia muy marcada sobre todo en Europa están trabajando en un territorio absolutamente distinto con niveles de ingresos diferentes, con menos desigualdades, con unos niveles de densidades impresionantes donde correr 100 kilómetros en un aeropuerto significa estar prácticamente en la misma área de densidad y acá correr los 100 kilómetros implica caer probablemente en un campo, ¿no? O sea, no tener un mercado de referencia en esas distancias. La pregunta iba por el lado de pensar cómo, sí, seguramente lo analizaron ustedes más, cómo era esta superposición de redes entre los pedidos y las redes existentes, qué huecos seguían quedando, qué superposiciones había en relación con este periodo de los low cost de nuevas rutas para poner un poco en esa dimensión de mejora de la conectividad algunas de las cosas que se estuvieron debatiendo. Gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? Mariana Echevert del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería y un poco iniciando con tu pregunta lo que pienso en relación a lo que estamos hablando a las líneas argentinas como low cost y también vinculado a lo que dice Jorge pensar en las líneas argentinas como una empresa que lo único que busca es tener capital es un cambio en la política aerocomarcial del país cuando Aerolíneas Argentinas está enfocada como una aerolínea que conectaba lugares alejados y que generaba esta conexión total y qué hace Aerolíneas Argentinas con las rutas que sí son rentables subvencionan las rutas no rentables y el país también subvenciona Aerolíneas Argentinas para que esto siga siendo operable. Entonces la pregunta es estas nuevas low cost que van a tener rutas habilitadas que piden infinidad de cantidad de rutas no tienen la obligación de operar esa infinidad de cantidad de rutas y esto contrastado a pasar a las líneas argentinas como una empresa privada de low cost que lo que hace es generar capital está poniendo un poco en duda o está cambiando el rongo nuestra política aerocomercial. Bueno quería compartir un poco tu pregunta Perdón pero está directamente relacionada a la pregunta yo creo que una cosa no necesariamente te viene la otra o sea Aerolíneas Argentinas puede garantizar como creo que tiene que hacerla con el cliente en todo el país con todos los destinos ahora para responder en forma un poco más concreta a lo que vos decís que una cosa subvenciona a otra habría que sentarse y ver cuánto es el costo de cada aerolíne cuánto sale por ahí Aerolíneas podría garantizar todas las rutas aéreas que no son rentables y las rentables capaz que hay rutas rentables que le cuesta más a Aerolíneas Argentinas darle servicio que a otras porque después el costo alguien lo paga no lo sé yo no necesariamente asocio luego costo con búsqueda de ganancia ni para nada digo para no asociar una cosa directamente a la otra yo creo que como anulina bandera es importante que siga Aerolíneas Argentinas y que garantice la conectividad pero me brindo el espacio a hacerme preguntas muchas que estuvieron muy buenas que se respondieron hoy algunas otras me quedan todavía incógnitas o sea a Aerolíneas Argentinas no tengo idea porque no sé de costos ni de navegación ni de aviones pero por ahí podría tener aviones que tengan menos capacidad o sea para tener el mismo servicio bueno claramente no soy especialista tampoco en costos pero lo que sí noto es que si hay rutas que son muy rentables las nuevas aerolíneas low cost claramente son capital privado y claramente buscan capital entonces para mí sí están vinculadas a ganar dinero no van a operar rutas que no le resulten rentables con lo cual van a tratar de operar las rutas rentables que era lo que les generaba la rentabilidad Aerolíneas y esas rutas que se estaban operando que no resultaban rentables van a dejar de ser operadas por todas las aerolíneas porque no va a haber nadie que la quiera operar porque no termina con esta situación o sea y comparando lo mismo que alguien había convencionado el sistema low cost en Europa o el sistema low cost en algunos países que no estamos desarrollados no sé si es realmente aplicable en todos los países más allá de que lo que veamos en Europa sea nuestro ideal de transporte aéreo y nuestro máximo desarrollo Buenas tardes Pablo Álvarez docente de la Facultad de Ingeniería y proyectista independiente de aeropuertos un poco quería comentar sobre Pablo Mar que con el tema inversiones que hablaba el Ipovich en realidad la empresa tiene un proyecto de inversiones para construir plataformas calles de rodaje y terminal pintaría los servicios propios de terminal y el objetivo no es construir muchos más aeropuertos alrededor de la ciudad sino generar una infraestructura más económica para operaciones más económicas saliendo de lo que es el ámbito de Aeropuerto de Argentina 2000 que en el ámbito de la ciudad tiene tasas muy altas y aparte tiene pocos slots disponibles por ahí para el negocio que busca una aerolínea como Flybonding en este caso entonces es un proceso muy largo seguramente que no va a estar para septiembre y cuando dicen de operar desde Córdoba en realidad la utilidad de Córdoba es estacionar las aeronaves prácticamente porque no lo puedo hacer en Aeropuerto porque no hay lugar quiero explicar un poco por ahí parece que tengo la camiseta de Flybonding no soy parte de la empresa soy un proyectista pero como conozco quiero traer un poco de luz a esto no sé si se va a construir o no se va a construir es algo que yo no lo puedo decir porque tampoco sé dónde sale la plata hay inversionistas supuestamente y en otro tema veo que a veces se mezcla la discusión de lo que son aerolíneas low cost y la política aerocomercial se mete todo en la misma bolsa y creo que son dos temas completamente distintos y muchas veces se confunde lo que son nuevas aerolíneas que vengan a volar con aerolíneas realmente low cost que es una etiqueta que ya hoy en realidad habría que dejar de lado porque en realidad empezó hace muchas décadas con una optimización de los recursos que tenía la empresa y es algo que todas las empresas están haciendo a nivel internacional en Europa en Estados Unidos en Asia incluso las empresas tradicionales como Iberia American Airlines British Latam ahora en América Latina están volcándose a un modelo que típicamente se denominaba low cost y que simplemente significa que el pasajero pague por lo que va a consumir y optimizar el uso de los recursos como son el personal de todo tipo y las aeronaves principalmente que las aeronaves vuelen más horas entonces no me quiero extender mucho pero creo que en un futuro todas las aerolíneas van a ir prácticamente al mismo modelo y no tiene mucho sentido seguir llamando low cost a ese modelo muy muy cortito y tiene que ver retomando la cuestión de la extensión territorial de la política de la comercial que veníamos hablando antes y me preguntaba las dos complementaciones digamos que también tiene la 19.030 la ley respecto a las líneas de fomento y ahí está la ADE que pasa con la ADE que pasa con cualquier empresa de fomento inclusive provincial en el caso de que se quisiera formar justamente para ir a esos destinos que claramente no van a tener la demanda necesaria como para justificar esos vuelos y la otra cuestión es que enfocamos en el pasajero ahora la carga porque también tenemos el otro gran complemento en el mercado agrocomercial que es justamente la carga de las bodegas y ahí sí creo que tenemos una muy buena relación en cuanto a la relación de impacto territorial de un nómaro portuario cuando tenemos complemento de cargas cuando tenemos infraestructura como para poder operar esa ex o esa impo que cuando no lo tenemos la cantidad de empleados directos o indirectos que generan así que simplemente incorporar el debate es la cuestión de cargas que parece fundamental y la línea de fomento gracias Maxo no, pero creo que quería contestar gracias mira, con el tema que vos planteabas de la infraestructura de los portuarios Argentina por la extensión territorial por la ubicación geográfica que tiene además en el mapa no solamente tiene que atender el déficit estructural que siempre va a existir en el transporte aéreo con los aviones sino también el déficit que tiene la estructura aeroportuaria en el resto del país exceptuando Aeroparque Ezeiza Córdoba ocasionalmente Mendoza y Ushuaia o sea Aeropuertos Argentina 2000 con lo que recauda en los aeropuertos que son superhabitarios sostiene la operación de todos los días del año en los restos en el resto de los aeropuertos que no son rentables como los cuatro que acabo de mencionar esto lo puede agarrar cualquiera que esté acá en los registros del Aviation Day que realizó esta misma administración el año pasado quien expuso sobre esto que estoy diciendo fue precisamente el CEO de Aeropuertos Argentina 2000 en respuesta a lo que la IATA vino a plantear sobre la baja de las tasas aeroportuarias diciendo que somos más caros que Panamá obviamente que vamos a ser más caros que Panamá estamos ubicados como quieran verlo bueno o en los pies del mundo o en la cabeza del mundo eso en términos aeroportuarios después dentro de la rampa pasa lo mismo con el handling con la operación de intercargo o de aerohandling por poner la empresa de handling del grupo aerolímpicos y ese también es un tema de debate es uno de los negocios más rentables que tiene la industria aérea y hay seguramente muchos operadores de handling del mundo que de la mano de las nuevas empresas que coincido con vos en que no todas las empresas son low cost o sea Avianca claramente no es low cost Flybondi para mí todavía no es una empresa cada una de las fechas que dijo no las cumplió para poner un avión es más pusieron una foto de un avión que supuestamente tenían pintado y el avión no existe porque lo tiene otro tipo que lo está volando y se lo tiene que devolver al dueño en noviembre o sea que poca credibilidad está ofertando Flybondi Alas del Sur tampoco es una empresa porque le dieron las rutas pero no tiene nada es más en los pasillos se escucha que hay intención de vender las rutas que todavía no puede volar porque no tiene un avión de calesita usado para volar eso es Alas del Sur o sea hay gente que utilizó la estructura estatal para si vende una empresa que no tiene nada hacer un negocio con la estructura del Estado porque la audiencia pública la pagamos todos los que estamos acá sentados y después Norwegian sí es un grupo aéreo locos del cual no esconde para nada ese grupo aéreo es claramente el más sólido de todos los que han ofertado o quieren venir a volar acá van a aceptar a volar con matrícula argentina con matrícula LV habrá que ver si el tema de los convenios colectivos de trabajo pero eso es otra parte digamos más gremial habían que a volar con matrícula LV y para cerrar respecto de las operaciones que puedan surgir de estas compañías aéreas claramente sin el subsidio nuevamente lo menciono no van a volar a destinos que no sean rentables o sea por ahí para la foto del diario veamos a la gobernadora de Tierra del Fuego con el primer avión de Flybondi que va a tener 17 años de uso no un 0 kilómetro como un Embraer de Austral o un 737 Max que próximamente incorporará a la aeronía de Argentina van a sacar la foto para el diario jajaja todos contentos vuelan dos días de Ushuaia a Río Grande después como nadie se fija que pasa Río Grande van a volar de Córdoba a Mendoza de Córdoba a Ushua a Iguazú lo rentable eso ya nos pasó coincido con vos que en esa operación compitiéndole en lo rentable a Aerolíneas Aerolíneas va a tener problemas no solamente por ese tipo de competencia sino por el recorte de subsidios Aerolíneas y Austral las dos van a tener problemas para operar los destinos que no son rentables pero no es que son no rentables por una cuestión de que el pasaje vale poco y acá viene el tema del combustible si vos volás a Catamarca el combustible en Catamarca es más caro vale más el combustible en Catamarca que en Ezeiza entonces Catar que tiene subsidios de 44 mil millones de dólares cada 10 años del estado que más gas y petróleo tiene en el mundo paga acá menos el litro de combustible que lo que paga Austral o Aerolíneas en La Rioja esto es parte de la realidad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo los principales o los primeros perjudicados de si no se contemplan estas realidades en beneficio del usuario porque también merece un servicio de calidad como el que podemos tener nosotros volando en cualquiera de las empresas que podamos elegir aquí pero el caso Riojano no puede elegir o vuela por Austral o vuela por Aerolíneas o no vuela debe ser atendido y no debemos quedarnos solamente en la comodidad que tenemos nosotros que ellos no tienen tanto Catamarca La Rioja y esas provincias lo realmente preocupante es que de todo esto se hable muy poco han hablado los empresarios del transporte terrestre en la audiencia pública porque si además de cortarle el avión le encarecen el transporte terrestre a los lugares más alejados bueno la cosa se profundiza todo indica que no hay regulación de ningún tipo aún con una apertura como la que se está anunciando y eso claramente en el tiempo más allá de las cosas positivas que podamos ver en el corto plazo va a terminar sucediendo para nada quiero ser apocalíptico ni nada por este estilo al contrario quiero que haya más vuelos quiero que haya mejor servicio me queda bastante clara la diferencia que hay entre un servicio low cost y no low cost es cierto como dijiste vos que en el mundo ya la gente te paga por lo que consume estamos siguiendo a una especie de neo no sé qué es casi un neo pero turismo ¿no? perdón el exabrupto pero nos están vendiendo y estamos comprando admirados ¿no? como trabajan para fidelizar la experiencia del pasajero y tenemos que aprender cada vez más cosas porque tenés que aprender todo para manejarte de un celular para que estés más cómodo y vas a pagar por todo aquello que compres antes no perdón después de aprender cómo usar el celular para meterte en la plataforma digital y comprar la última Coca-Cola Flight va eso o sea está pasando sistemáticamente eso ¿cuánto de todo eso vamos a tener nosotros con este nuevo sistema? bueno no tengo la respuesta es una pregunta que por ahí nos hacemos todos pero me parece sí que aunque pensemos distinto podemos ver claramente que si desde el gobierno nacional están llamando a que vengan 14 empresas a presentarse a una audiencia pública es algo absolutamente descabellado porque no creo que haya lugar en la tierra aún el más liberal del mundo que diga sí que vengan 14, 15 empresas a presentarse a una audiencia pública para después terminar en algo parecido a lo que vivimos a partir de diciembre pasado cuando se presentaron cinco tres nuevas y los que ya están operando gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es Marcia Jorge yo soy analista e instructora en seguridad operacional tengo una formación técnica trabajo en aeronías argentinas desde hace 16 años es decir que he vivido del 2001 a esta parte todas las diferentes etapas por las que hemos atravesado estoy también con otros compañeros acá de Austral que bueno nos hemos acercado porque nos parece muy interesante esto que han armado y que bueno que nada es un lugar y un espacio para pensar la política comercial que es fundamental y nos acercamos porque justamente entendemos que como trabajadores y como profesionales de la aeronáutica la nuestra la actividad aerocomercial la actividad aeronáutica es una actividad muy digamos muy influenciable por lo que es lo político o sea el crecimiento de aerolíneas y lo que aerolíneas ha pasado ha tenido que ver con las diferentes etapas políticas de nuestro país hablábamos digo yo tengo acá algunas cosas que he apuntado pero bueno quizás voy a tratar de tirar un poco más estos apuntes porque no vengo de una formación económica entonces quizás haya algunas cosas que por ahí no puede dar respuesta pero sí puedo contar algunas cosas desde la perspectiva de seguridad operacional la forma en que aerolíneas ha evolucionado a lo largo del 2001 esta parte que es lo que yo conozco y lo que yo viví ha sido notablemente ha ido notablemente de la mano de lo que de cómo ha evolucionado el país recién hablábamos del negocio de cargas de transporte de cargas bueno el transporte de cargas está claramente vinculado y asociado a un proyecto de país de industrialización si no hay de industrialización del país qué cargas vamos a transportar digo y del desarrollo por supuesto de las economías regionales desde la perspectiva económica creo que fue elocuente el informe que nos presentaste Gustavo y creo que eso da respuesta quizás acá a las inquietudes que él se planteaba respecto de qué es lo que le puede suceder a Aerolíneas Argentinas frente a la participación en el mercado de nuevos actores en este caso de las supuestamente llamadas low cost pero bueno de nuevos actores privados creo que fue muy elocuente cuando mostraste las estadísticas que daban cuenta de este proceso de concentración de los operadores fundamentalmente digamos en los que ganan a partir de ah te dijiste bueno porque Aerolíneas viene de una etapa de crecimiento sí sí claramente viene de una etapa de crecimiento que fue muy claro y que surgió a partir de los aportes del estado de la gestión estatal de la recuperación de la línea aérea bueno durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y esa evolución y ese aporte estatal con justamente los aportes en términos de recursos y cuando hablo de recursos quiero ser muy clara yo soy del área de mantenimiento nosotros no teníamos repuestos para poner las aeronaves nosotros no volábamos porque nos quedábamos cada vez con más aviones en el piso porque no teníamos repuestos para ponerlas hacíamos lo que en aeronáutica se llama canibalización ¿sí? canibalizábamos aeronaves es decir para que una volara íbamos desarmando otras para bueno para justamente porque fallaba algún componente no teníamos repuestos para eso entonces lo que hacíamos era canibalizar otra que qué sé yo entraba en inspección para luego volver a trabajar bueno todo eso esa circunstancia de falta de recursos de falta de distintas cuestiones nos llevaba aún a tener una baja en la eficiencia de los procesos de mantenimiento hablo de mantenimiento porque es el área que más conozco ¿no? pero digo para poner como ejemplo eso nos pasaba los soportes estatales lo que hicieron fue bueno dotar de los repuestos necesarios para realizar las tareas de mantenimiento y por supuesto después renovar la flota que requiere menos mantenimiento que a su vez requiere menos mantenimiento como aquí me aporta al compañero que es piloto de Austral digo bueno estas cuestiones son fundamentales a la hora de pensar por qué aerolíneas argentinas y por qué Austral hoy son lo que son y por qué han venido creciendo no es que han venido creciendo porque sí es porque hubo aportes fundamental y es cierto que venimos con ese impulso y podríamos hablar de una cierta inercia de crecimiento pero ojo porque si no se sigue invirtiendo ese impulso que traemos quizás se vea de alguna manera pueda verse frenado desacelerado digo para desromantizar un poquito la mirada respecto de la unidad argentina sí sí nos puede afectar y mucho y nos puede afectar como también se dijo por acá dado que nuestro hub de distribución se encuentra en Buenos Aires digamos esto también es fundamental porque eso nos pone en una situación de desventaja estratégica respecto de otros operadores regionales que tienen hubs si quieren geográficamente mejor ubicados básicamente esto sería ¿no? bueno esos son algunos de los apuntes por otro lado se dijo aquí bueno Aerolimias creció a pesar de que tuvo ciertos parates o ciertas etapas de parate por conflictos gremiales o sindicales bueno a mí ahí me hizo un poquito de ruido porque la verdad es que los sindicatos de los trabajadores aeronáuticos son sindicatos que ponen en valor fundamental la cuestión de la seguridad operacional es decir los parates en el crecimiento no son tales por parte de los sindicatos porque justamente la actividad agrocomercial se mencionó aquí es una actividad muy regulada fuertemente regulada es cierto pero la seguridad operacional no es solo regulada digamos los que trabajamos en seguridad operacional planteamos que la seguridad operacional es una seguridad integral debe tener una mirada y una perspectiva integral esto significa una parte una pata regulada y la otra parte la otra pata gestionada ¿qué quiere decir? que una pata de la seguridad una gran porción de la seguridad que tiene que ver con todas las condiciones o situaciones que puedan haber sido previstas con anterioridad que tienen que estar reguladas normadas esto es la normativa la previsión de situaciones y en frente a eso estandarizar la respuesta a esas posibles situaciones o circunstancias esa es la seguridad operacional regulada pero a la vez tenemos otra pata fundamental y que no podemos desestimar en lo más mínimo que es la seguridad gestionada que es la que queda en manos de los operadores los operadores de primera línea los operadores individuales como las personas por la propia lógica del capitalismo todo capital privado lo que quiere es generar más capital con lo cual obviamente va a buscar rentabilidad los objetivos económicos lo dice la UASI no lo digo yo si la organización de visión civil internacional los objetivos económicos siempre están en contraposición con los objetivos de seguridad operacional es decir para poder obtener una correcta operación de una línea aérea de los operadores se genera no solo de una línea aérea digamos de los proveedores de servicios aeronáuticos dice la UASI hablando genéricamente de los proveedores de rampa de las líneas aéreas de las organizaciones de mantenimiento aeronáutico digo la actividad aéreo comercial es mucho más que una línea aérea regular muchísimo muchísimo más las escuelas de vuelo por decir solo algunas cosas centros de instrucción y demás digo la UASI plantea que los objetivos económicos deben tener un correcto equilibrio con los objetivos de seguridad pero ese equilibrio es necesario porque muchas veces son contrapuestos es decir un discurso que promueve el eficientismo es un discurso peligroso cuando uno lo ve desde una perspectiva de seguridad operacional entonces yo me pregunto las low cost que promueven un discurso de eficientismo que trabajan con esta idea que cultura de organización están promoviendo que cultura de seguridad organizaciones están promoviendo y no me quiero extender mucho más pero la seguridad no es únicamente cumplir con regulaciones tiene que ver con políticas internas tiene que ver con muchas cosas con capacitación de sus trabajadores bueno no me quiero extender acá me están como les agradezco la oportunidad pero digo me parece que es muy importante comprender estas cuestiones y tener una mirada que no seas únicamente economicista porque me parece que es fundamental gracias nada más nosotros nos olvidemos que ya hubo una primera low cost en Argentina y fue la más la cual yo fui la idea quiere decir algo muy chiquito me prometió que iba a ser mini mini y después sigue el señor acá y aquí sí era disculpa me olvidé tu la audiencia marzo ah mira era solamente que creo que hubo un pequeño malentendido pero que expresó un poco mal que tenía que ver con los parates en realidad lo que intentaba querer explicar era una cuestión de que bueno cuando la agronía argentina se austral comenzaba bueno en este proceso político donde bueno claramente estamos todos en desacuerdo o una parte estará en desacuerdo que tiene que ver con bueno estas estrategias que en cierto sentido bueno abogaban a estos discursos epicentistas y demás me parece que ahí es donde estaban los gremios que eso era un poco lo que quería decir que digamos donde los gremios ahí iban y claro eso es lo que yo quería decir bueno evidentemente ha sido un pequeño malentendido agradecerte mucho fuiste realmente muy clara y bueno me llegó eso para ver acerca de bueno como también y creo que también te lo doy para que lo veas vos también como los modelos de gestión digamos de low cost trabajan y bueno regulan toda esta política de seguridad en relación a bueno sus vuelos y lejos de querer hacer una comparativa tampoco quería decir una comparativa bueno hacer un análisis de cómo funciona la seguridad operacional de esas aerolíneas low cost es un costo no es una inversión german wind eso trabajar y ver cómo funciona esa política operacional y cómo la de las aerolíneas argentinas pero bueno te agradezco mucho por esto aportar german wind es el resultado de una política sistemática no es un costo pero cuántos accidentes estuvo ryanair y cuántos estuvo el franc yo estoy hablando no 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 me están hablando de las low cost de los tiempos de people express pero de tu lado cuántos accidentes estuvo a austral siendo privado ¿eh? cuántos accidentes estuvo a austral siendo privado uno en tiempo de reinal otro siendo el del curtijo anterior anterior a reinal uno en tiempo de reinal uno en tiempo siendo estatal bueno voy a hacer breve así Pablo simplemente complementando lo que había dicho Ricardo que a mí lo que me llama la atención mirando especialmente los mapas de las rutas es que no hay nada nuevo prácticamente o sea todo lo que piensan volar los nuevos operadores son rutas que ya están siendo operadas podemos llegar a tener alguna cosa diferente por el lado de American Jet que es la única que hoy por hoy es la aerolínea regional que opera con turbohélices pero llamativamente no hay no se ve desde la política del Estado digamos una ampliación de sangre en el país hay decenas de localidades que tienen infraestructura aeroportuaria prácticamente ociosa donde se las usa para hacer algún festival aéreo al año para empresas fumigadoras para aeroclubes para aviación privada en general pero que por ahí Pablo Potencia que es un especialista en el tema sabe muy bien que décadas atrás esas localidades tenían vuelos regulares comerciales estoy hablando de ciudades como Goya como Merlon San Luis hoy por hoy es más nuevo el caso Cafayate en Salta Mercedes en Corrientes bueno ni hablar Tandil Reconquista no las pidió en las rutas esas Tandil Sol Reconquista la pidió la otra que estaría al lado Concordia pero hay muchas más hay muchas más te estoy hablando 40 localidades que no están dentro de las que fueron solicitadas la de hoy por hoy dejó de ser lo que históricamente fue una aerolínea de fomento vuela en localidades que ya son servidas por vuelos regulares de otras aerolíneas y abandonó por completo aquellas localidades que estaban en el medio de la Patagonia que hoy por hoy no tienen ningún servicio aéreo creo que son digamos preguntas que nos podemos hacer a ver qué rol va a jugar la de dentro de la política agrocomercial futura y qué piensan hacer del Estado Nacional de las mismas provincias respecto a esas infraestructuras aeroportuarias prácticamente ociosas en muchas localidades del país bueno nada más hola yo bueno yo soy Pablo Potencia arquitecto de la UPA con alguna experiencia en mi historia del transporte aéreo no se puede pretender tener un transporte aéreo moderno con leyes modernas nosotros tenemos un código aeronáutico de 1967 y una ley de política aerocomercial de 1971 anteriores a la crisis petroleras a la desregulación a la low cost a la globalización y me estoy comiendo algún otro fenómeno importante del transporte aéreo por más que venga un vendedor grandilocuente de autos a vendernos que se puede no se puede entonces mientras no se cambia la legislación muchachos estamos perdiendo el tiempo para recuperar un poco de ese tiempo miremos qué pasó acá cuáles son las constantes del transporte no sólo aéreo en la Argentina porque la probamos todos desde los ferrocarriles que venía un broker conseguía una concesión después la vendía en Inglaterra y venía una empresa inglesa con el capital a poner la línea ferroviaria ramal se llama que le habían adjudicado en concesión como se están ahora dando a Flybondi y a la del sur que son empresas sin ninguna posibilidad ¿qué me dirían ustedes de una línea aérea cuya sede central está en un PH en AEDO? eso es a la del sur bueno y la otra tenemos experiencia las probamos casi todas y todas nos salieron mal entonces diría que acá hay dos constantes con las cuales tenemos que terminar porque si no estamos fritos una vez más la primera es pelearnos entre nosotros todos todos contra todos el sector aeronáutico que es una gran lucha que empieza en 1940 cuando el ejército la pisa a Aeroposta Argentina para sacarle la ruta a Bariloche que se la da al ALE que dicho sea de paso les cuento que el ALE no existe jamás no es una empresa jamás no es una estructura funcional no tiene ni quit así que no nos hagamos ilusiones con el ALE es una herramienta política la fuerza aérea y siempre lo fue más grande más chica aprovechando gritos rajando rajando en alguna circunstancia cuando había que rajar así que por ese lado y por el lado de las provinciales me hablaba otra cosa que también hemos probado y siempre nos salió mal y la otra constante es el miedo que habiden Aerolíneas Argentinas cuando el general Perón fundó Aerolíneas Argentinas en 1950 tuvo una idea moderna todo el mundo estaba haciendo eso así que digamos no es cuestionable Perón dijo que esta empresa la voy a subsidiar la subsidió le equipó como pudo y desarrolló una empresa que funcionó cuando el general Alburo dijo voy a abrir el mercado que lo abrió mucho más 30 y pico de empresas se creó en ese momento se fundieron todas pero ahí empezó el miedo de Aerolíneas y del personal de Aerolíneas Argentinas que roscaba con el ex vicecomodoro Uriates para evitar que creciera Transcontinental que era una chantada de aquellas pero era alguien que estaba ofreciendo al pasajero que pagaba el boleto bando en el cual yo me encuentro una alternativa de servicio mejor que la que ofreció Aerolíneas Argentinas porque Aerolíneas Argentinas en aquel entonces en materia de regularidad cumplimiento de horario y todo ese tipo de cosas dejaba mucho que desear y después seguimos peleando privado contra estatales venían unos venían otros hacían un negocio el estado lamentable siempre porque nunca se puso los pantalones para cerrada hasta que hizo la famosa ley 19.030 que es era en 1971 una base una regla del juego para que pudieran convivir de alguna manera mal porque nunca se cumplió Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Argentinas después el estado se propuso en hacer quebrar Aerolíneas Argentinas la bloqueó mal cortándole las rutas cortándole una serie de beneficios económicos necesarios para tomar crédito y en 1980 Aerolíneas Argentinas quebró fue a parar el estado y bueno después seguimos peleándonos y seguimos peleándonos entonces así no funciona y con leyes antiguas menos mi nombre es Hernán y bueno lo que quería plantear en principio es acerca de justamente lo que Hugo mostró una línea que defiende una política clara de comunicación y otra que es un privado que quiere plata quiere capital capital y punto yo no voy a caer en la idea de que Norilla no es buena porque es Noruega porque es porque incluso esas empresas con este pensamiento endocentrista aquí en toda Latinoamérica han hecho desastres de todo tipo de todo tipo hablo de extracción petrolera hablo de un montón de cosas otras holandesas de otros otras cuatro han hecho en toda Latinoamérica lo que vinieron a hacer en la conquista de América modificado con lo nuevo que es lo que se pelea se disputa el petróleo bueno vamos a extranjero petróleo se disputan las líneas aéreas vamos por las líneas aéreas y las rutas no actúa Noruegien del mismo modo no vuela igual en Noruega es más en Noruega no vuela ni siquiera con el resto de las libertades que tienen en el resto de los países de Europa Noruegien está mal vista dentro de Noruega por eso no puede operar ni trabajar del mismo modo que trabaja en otros lugares de Europa hay una Europa del Este y una Europa del López pero bueno eso es otra otra historia un poco más grande me parece que acá hay una discusión que va más allá del tema de las rutas solamente va en una idea de entrega del país para mí es eso es unos que defienden el libre mercado y otros que defendemos un Estado que controle y que beneficie al Estado en definitiva no al que detente el poder del Estado digo el Estado que no se confunda por favor bueno son políticas liberales políticas neoliberales neoliberales lo que quieran llamar a mí no particularmente no no me representan pero bueno este Estado vino a ser algo perdón esta representación del Estado vino a ser algo que claramente no no se no o sea no no va a favor de todo de todo el conjunto de los ciudadanos argentinos es más latinoamericanos hay alguien bueno yo soy Eugenio Arrín soy abogado especializado en derecho aeronáutico y trabajo en varias facultades en derecho aeronáutico a lo que habías dicho no recuerdo tu nombre Marcia Marcia que es fundamental el tema de la seguridad creo que nosotros como ciudadanos más allá de que sea la línea aérea a la que estemos con posibilidad de abordar tenemos que exigirle al Estado los controles el mejor ejemplo fue la APA resulta ser que después de tantos cuerpos de expedientes 250 personas que declararon la cuestión que no hay responsabilidad de nadie el piloto tuvo su culpa porque está aprobado pero la línea aérea los directivos el organismo de control del Estado que sabe que la línea aérea se va a convertir en un pirata comprando lo más barato contratando lo más barato para que están la estructura que tiene que controlar que eso no pase entonces el tema de la seguridad es una cuestión importante para exigírsela al Estado locos aerolíneas cualquiera que esté acá porque los ciudadanos es la parte que no podemos controlar una persona evalúa la línea aérea por la puntualidad de la comida pero la seguridad no la puede controlar entonces para eso se lo delegamos al Estado realmente siempre han mirado para otro lado habilitan vuelos que no son regulares los charter sin pedirles y exigirles el seguro entonces la gente que sube esa aeronave está librada al azar lo que pasa en los derechos avientes y demás y si eso no lo hace el Estado ¿quién lo va a controlar? así que el tema de la seguridad es algo que a todos los dirigentes políticos le tenemos que exigir y después las consecuencias están en el juzgado el juzgado después de todo eso encontró culpable solamente el piloto ahora el que eligió el piloto que es la línea aérea del APA no hay nadie responsable los organismos de control que tenían que justamente velar porque la línea aérea no contrata cualquiera tampoco entonces creo que esa es la pata más importante porque si dejamos que cualquiera que maneje una línea aérea estatal low cost privada con una mezcla de capitales haga cualquier cosa todos vamos a pagar las consecuencias con los temas de la inseguridad en un vuelo nada más que eso 30 segundos 30 segundos 30 segundos y cerramos menos de 30 segundos a ver le recomiendo material de estudio como abogado seguramente le va a interesar un caso de estudio para nosotros en seguridad operacional es el accidente de Dryden donde un Fokker F28 en el aeropuerto de Dryden la línea aérea era el montario intenta decolar con acumulación de hilo en las alas y cuando resulta que cuando hacen el informe de investigación lo que dicen es la culpa la tuvo el piloto porque tomó la decisión de intentar decolar en una condición en la que claramente el avión no iba a sustentar bueno es interesante como el juez que intervino en esa causa el doctor Mujansky si no me equivoco le recuerdo el accidente de Air Ontario en Dryden es un caso de estudio muy importante porque a partir de la investigación judicial que claramente es una investigación que hasta le diría que va a contramano de lo que toda investigación judicial impulsa que es la búsqueda de culpables digo cuando hacemos investigación de accidentes porque también soy investigadora de accidentes y de eventos en seguridad personal cuando hacemos investigación justamente nos contraponemos a los objetivos de la investigación judicial porque la investigación judicial lo que busca es culpables y nosotros lo que buscamos son oportunidades de mejor de prevención de accidentes claramente y los objetivos son claramente distintos bueno en este caso que le mencionan del juez Mujansky él toma el informe de investigación de la justa de investigación que actuó en ese momento y dice con esto no me alcanza para explicar por qué sucedió me alcanza para explicar lo que pasó pero no cómo no por qué entonces él mismo introduce la mirada y la imagen a ver la idea de lo que se llama el accidente organizacional la idea de accidente organizacional en la aeronáutica se inicia a partir de este caso de Dryden y es muy interesante porque la perspectiva de las responsabilidades y no de las culpabilidades nos lleva a analizar todo el sistema aeronáutico no solamente la organización aeronáutica no solamente la línea aérea no solamente la organización de mantenimiento sino todo el sistema todo el sistema incluida la autoridad aeronáutica incluida la autoridad aeronáutica y claramente el Estado controla hasta un cierto punto es decir si solo lo que vamos a pensar es en descansar en el control del Estado nos estamos quedando con solo la mitad como decía en el principio la seguridad se construye integralmente hay una pata que es la pata de control la pata regulada pero nos falta la otra pata que es la gestionada que es la que tiene que ver con los conocimientos la capacitación y las habilidades del personal y claramente hace un rato volviendo me acordé esto que se decía hace un rato bueno ¿qué pasa con una TCP o un TCP tripulante de cabina de pasajeros azafata lo conocemos a veces un tripulante de cabina de pasajeros que en vez de ocuparse de la seguridad de lo que se tiene que ocupar es de vender loterías como sucede yo lo he visto porque he viajado en Rayanel por ejemplo ¿qué sucedería frente a una circunstancia así? digo en aerolíneas argentinas y en austral los tripulantes de cabina los pilotos son profesionales de la seguridad operacional antes que el servicio un tripulante de cabina de pasajeros de lo que tiene que ocuparse es de gestionar la seguridad y así se capacita y se forma el personal desde que ingresa y esto es fundamental a la hora de pensar la seguridad operacional por eso insisto con esta idea de que si un modelo de low cost es un modelo que va contra la seguridad operacional desde esta perspectiva ¿por qué volaste por Ryanair? gracias ¿a quién te iba? no, acá acá pero muy cortito dale contame los 30 segundos no, solamente para decirles hablando de modernidad Perón y los tiempos que vivimos hoy en Latinoamérica salvo alguna isla por el Caribe hay una sola empresa estatal subsidiada que es PAME y cubana por supuesto y en el resto del mundo quedan poquísimas las muy discutidas de Medio Oriente Malaysia que se fundió y la rescató el Estado y alguna que otra o sea si nosotros queremos levantar el paradigma de la empresa estatal subsidiada vamos a tener que justificarlo en serio sí, pero tampoco la empresa es que más es que más porque si había el subsidiar como explicó también se ve el doctor por sí y si lo pide había no ganas demás hay 14 métodos para subsidiar líneas aéreas algunos son perversos estoy de acuerdo otros no bueno cerramos con eso es el punto bueno yo quería hacer un breve comentario de algo que me parece interesante pero vincular con la cuestión territorial cuando uno habla del impacto que tiene el transporte aéreo en los lugares lo fundamental es que haya un servicio que el aeropuerto esté abierto que el vuelo llegue si no tenemos eso no vamos a tener ningún desarrollo positivo y eso quería relacionarlo con el tema de infraestructura nosotros en Argentina en una de las firmeras la pusieron pusieron la sigla SNA que significa sistema nacional de aeropuertos que es un conjunto de los principales aeropuertos del país y se llama sistema no casualmente sino porque tienen algunas reglas en común y además porque funciona un sistema de subsidios cruzados entre los aeropuertos rentables y los no rentables para su mantenimiento e inversión y mejora continua de los aeropuertos volviendo a lo que dijo Dominelli respecto a lo de Flybondi en el Palomar el Palomar no pertenece al sistema por lo menos no hasta ahora por lo cual puede lograr tener tasas más baratas porque las tasas de los que si pertenecen al sistema subsidian a toda la red ¿si? no solo al gasto de ese aeropuerto entonces lo que yo me pregunto es porque un pasajero que supuestamente va a ir al Palomar a tomar un vuelo de Flybondi a Esquel suponete una de las rutas que pidieron cuando llegue a Esquel va a haber todo el área de movimiento nueva la pista está nueva amenazamiento nuevo generador eléctrico rodaje todo que pagó el pasajero de Aeroparque ¿por qué el pasajero de el Palomar no va a tener una carga que si la tiene el Aeroparque por supuesto va a salir más barato porque vuela a un destino que la está manteniendo el otro y como todo vuela tiene un origen y un destino si no se asegura la operatividad en esos dos puntos ahí en el medio el vuela no existe entonces ¿qué va a pasar con el pasajero de Aeroparque? va a querer pagar lo mismo que el pasajero del Palomar a los tres meses La Rioja está cerrada no aguanta más no aguanta más que eso con los ingresos que tiene o Esquel o cualquiera de ellos por lo tanto de esa forma lo que hacemos es obstaculizar la generación de desarrollo en esos lugares en nuestro país con una centralización demográfica económica muy fuerte en el área metropolitana que no solo se replica sino que se agudiza en lo que es el análisis de la demanda aéreo comercial que está más concentrado que la demografía y la actividad económica entonces se toman atajos para pagar un poco más barato pero nos estamos olvidando que en el Palomar solo se quiere pagar por el servicio que se ofrece ahí mientras que en el otro lugar estamos pagando el sostenimiento de todo el sistema y si no hay sistema el Palomar con la Trabuelo se ha aniculado por eso la tasa vale 49 dólares cuando pagamos esa tasa un dólar vaquel un dólar va la Rioja uno a Río Grande etcétera así que creo que hay que tener más conciencia federal a la hora de pensar esos atajos monetarios simplemente para sacar media sonrisa de un pasajero bueno simplemente para cerrar la actividad agradecerles a todos la presencia realmente me parece que fue un debate muy intenso que quedaron muchos temas que apenas esbozaron y que darían para una segunda para una segunda vuelta del taller programaremos otros talleres durante el año no sé si necesariamente sobre transporte aéreo pero en general sobre temas de agenda de transporte van a ser todos invitados a participar yo personalmente me voy muy contento por el trabajo colectivo que conseguimos hacer en este tiempo aquí quería agradecerles a toda la presencia y también agradecerle a Verónica la moderación a los expositores que realmente trajeron un material muy bueno y no quiero olvidarme de este lugar en el que estamos que es el centro cultural Paco Rondo de la facultad de filosofía y letras de la UBA en el que siempre desarrollamos estas actividades y que realmente nos facilita el trabajo conjunto en una universidad pública muchas gracias aplausos 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 aplausos